El árbol de Navidad tiene sus raíces en diversas tradiciones y simbolismos. A lo largo de la historia, y no hay un único, verdadero origen del árbol de Navidad. Sin embargo, se puede rastrear su evolución a lo largo de los siglos y a través de diversas culturas. Antiguas tradiciones paganas, en la antigua Roma. Durante las festividades de Soternalie, celebradas alrededor del Solsticio de invierno, se adornaban las casas con ramas verdes. Los celtas también tenían la tradición de decorar con ramas de acebo y muérdago durante el solsticio de invierno. Árboles en el paraíso y simbolismo cristiano. En la Europa medieval, se representaba el paraíso en las obras teatrales. Y en las iglesias durante el tiempo de Adviento. En estas representaciones, se utilizaba un árbol llamado Árbol del paraíso, para simbolizar el Jardín del Edén. Con el tiempo, el árbol del paraíso se asoció con la celebración de la Navidad. Martín Lutero y la tradición alemana, la leyenda cuenta que Martín Lutero, el líder de la Reforma Protestante, fue el primero en decorar un árbol con velas en el siglo XVI. Se dice que, al caminar por un bosque nevado, quedó impresionado por la belleza de las estrellas a través de las ramas de los árboles y decidió recrear la escena en su hogar con velas. Expansión de la tradición, a lo largo de los siglos. La costumbre de decorar árboles de Navidad se extendió por Europa y eventualmente llegó a América del Norte. El árbol de Navidad moderno, en el siglo XIX, la reina Victoria de Inglaterra y su esposo el príncipe Alberto, quienes tenían ascendencia alemana, popularizaron la tradición del árbol de Navidad en el mundo angloparlante. Una ilustración de la familia real con su árbol de Navidad apareció en la revista Illustrated London News en 1848, contribuyendo a su difusión. En resumen, el árbol de Navidad tiene múltiples influencias y evolucionó a lo largo del tiempo, fusionando diversas tradiciones culturales y religiosas.